Quiero hablarles una palabra que marque su vida para el año 2021, para el año entero. Caramba, ¿y qué palabra tan grande será la que trae el pastor que nos marque para el año entero? Es que no es tan grande la palabra en términos, es grande la palabra, pero no en cuanto a que soy yo que la voy a dar. Es grande la palabra, porque de por sí la palabra es grande. Y yo quiero que se fije en tu mente lo que quiero hablar, porque quiero hablar de en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Es el tema que quiero tratar con ustedes en este mes, nuestra primera predicación de este año. En el tiempo de Dios y a la manera de Dios, porque, ¿por qué hablamos este tema? Porque muchas veces nosotros actuamos de una manera medalaganaria y el cristiano no puede actuar medalaganariamente. O sea, según me dé mi deseo, mi voluntad, porque el cristiano no es el, el cristiano tiene que ser guiado por el Señor. Entonces, el cristiano tiene que obedecer. Hace unas semanas, varios hermanos dieron unos mensajes poderosos en la iglesia sobre la obediencia. Y si hablamos de obediencia, entonces tenemos que someternos al tiempo de Dios y a la manera de Dios. O sea, que hagamos las cosas en el tiempo de Dios, que le permitamos a él obrar dentro de su tiempo y a su manera. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos y ejemplos seculares también de personas que han actuado dentro del tiempo de Dios y Dios los ha prosperado. Y otros que han actuado fuera del tiempo y fuera de la manera de Dios. Si nosotros actuamos según nuestras, nuestras voluntades, nuestro apetito, nuestro deseo, entonces las cosas nos pueden salir mal. Y lo vemos en el pueblo de Israel que se presentó, se le presentaron situaciones muy especiales. ¿Y por qué este tema? Porque estamos en medio de una crisis. Estamos en un año donde las dos palabras principales de este año han sido pandemia y confinamiento. Aquí no se usa tanto el término de confinamiento en dominicana, pero es el término que mundialmente es la palabra mundial. Yo estaba viendo, investigando y la palabra mundialmente más usada este año, perdón, 2020, fue la palabra confinamiento. Y aquí en dominicana la palabra pandemia, esos dos términos en gran parte del mundo, en el mundo entero, han sido los términos de este año 2020 que acaba de finalizar. Entonces nos encontramos a las puertas y el año 2020 lo recibimos con tanta alegría, pero no sabemos que iba a ser un año tan incierto. Ahora el 2021 lo estamos recibiendo y es un año incierto, pero no para los que creen en Cristo. Y quiero que tú reacciones diciendo amén, no para los que aman al Señor, que no es un año incierto. Es decir, para los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Y entonces, sin embargo, nosotros tenemos que cuidarnos de obrar, actuar, caminar, dejar de caminar, de tomar decisiones según el tiempo y la manera de Dios para que las cosas nos salgan bien. Bien, en el libro de Deuteronomio, vamos a leer algunos versos de Deuteronomio capítulo 1, versos 41 y 42. Deuteronomio 1, 41 y 42. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subiste al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en seguir hasta Orma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Aquí estamos ante una situación del pueblo de Israel que no le prestó atención a lo que Dios había hablado. Y creyeron que iban a vencer de manera segura, pero Dios le había dicho que no peleen, no peleen, no peleen porque yo no estoy con ustedes. Dicho si fuese al estilo dominicano, no te metan en eso porque te va a ir mal. Yo no estoy con ustedes. ¿En qué contexto se escribe, se proclama, se dan estas palabras? Esto viene después de la misión de los espías, de los que fueron a reconocer la tierra. De por sí, aquí hay un evento donde Moisés no habla a la manera de Dios, no actuó a la manera como Dios esperaba que lo hiciera. Podemos comenzar con el mismo Moisés más que con el pueblo, porque lo que dice el libro de Deuteronomio, esta es la parte donde ya ya están listos para poseer la tierra, ya están viendo la tierra, ya están viendo la de lejos, ya están listos para poseer la tierra. Deuteronomio capítulo 1 habla en el desde el verso 19. El título es Misión de los doce espías. Es decir, ya Dios le dice, mira lo que dice el verso 21. Mira, Jehová, tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Oye, ¿cuáles fueron las palabras del Señor? No temas ni desmayes porque ya Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Y entonces, pero oye un obstáculo que se permitió este hombre, Moisés. Y viniste a mí todos vosotros y dijiste, enviamos, enviamos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de la ciudad de donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Observe esto. En el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Moisés se acababa de salir del tiempo y de la manera de Dios. Dañó, dañó el mensaje. Se extravió de lo que debería ser. Porque ya Dios le estaba diciendo, suban, tomen la tierra, conquisten, es la hora. Y ya estaba todo listo y podían ir a poseer la tierra porque Dios estaba con ellos. Sin embargo, Moisés se dejó llevar del pueblo que vino y le dio palabras. Yo siempre digo que los líderes tenemos que oír al pueblo, al liderazgo y al pueblo. Sí, hay que escucharlo, pero a sabiendas de qué es lo que Dios te ha dicho antes, qué es lo que ya Dios te dijo. Por eso alguna cosa que alguno pueda decirnos, si yo siento que va contra lo que Dios me dijo, yo con todo respeto no le voy a hacer mucho caso porque si lo que Dios me dijo es esto, yo quiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, uno escucha a las personas y yo soy de los líderes que más escucho a mis líderes, a los hermanos de la iglesia, pero a sabiendas qué es lo que Dios te dijo. Nosotros vivimos eso, tuvimos un tiempo de incertidumbre y los líderes diciendo, ¿qué vamos a hacer, pastor? Se nos está quedando, no tenemos espacio, se nos van los lugares, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando Dios habló acerca del edificio, pasó un tiempo y hasta que Dios no me convenció de que es la hora, yo no di el paso. Ahora, cuando di el paso, usted sabe la historia, ya nosotros vamos hacia siete años de haber adquirido ese lugar, en este año cumpliremos siete, ¡uh! ¡Gloria a Dios! Estamos hablando de que para tres, diez años que faltan, para los diez años que asumimos, mira por dónde vamos, ¡Gloria a Dios! Y estamos en un lugar de expansión que cuando digamos vamos a expandirnos, tendremos un local sumamente amplio, o sea, Dios nos dirigió y salió todo bien, porque cuando obramos, si les digo de tantas otras ocasiones que yo actué a mi manera y salieron las cosas mal, llegamos a gastar dinero en proyectos y nos salieron las cosas mal, y nos salieron porque no era el plan, no estaba, pero a veces uno no sabe qué hacer, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Finalmente, ¿por dónde vamos? Así mucha gente pierde de vista el objetivo, el propósito de Dios y se meten en enamoramiento, hasta se desligan de la iglesia, se desconectan de sus líderes para que nadie se meta con esa relación que yo quiero tener y luego las cosas les van mal y de repente se quedan como sin tener a dónde ir, porque el que estaba cubriéndote, tu cobertura le diste la espalda. De repente yo siempre digo que yo no voy a comprar ningún carro, por más barato que sea, no lo voy a comprar sin que mis asesores de vehículos me digan que ese vehículo es digno y vale la pena. Si me lo regalan, eso yo no lo voy a discutir. Y si me lo venden en dos mil pesos, tampoco lo voy a discutir, dámelo, no hay problema. Pero ningún carro me lo van a vender en dos mil pesos o más bien me lo regalaran. Y si me lo regalan, yo no lo discuto. Pero si voy a hacer una inversión, yo siempre voy a preguntarle a los que saben de carros en la iglesia y por más barato que sea, quiero saber qué dicen ellos. Entonces, muchas veces nosotros tomamos decisiones sin la dirección del Señor. Este fue el caso de Moisés. Él ya con todo listo y Dios diciéndote, es pa'lante que vamos, dale pa'lante. Y él oye a los que vinieron, no, pero vamos a mandar espías para que reconozcan la tierra. Ah, me parece bien, vayan y reconozcan la tierra. Pero esa fue una falta de fe de parte de Moisés, porque Moisés lo que hizo fue crearse graves problemas con esos doce espías, la mayoría de los cuales vinieron dando palabras negativas, diciendo esa tierra está llena de gigantes, ahí hay riqueza, sí, pero esa gente nos va a desbaratar a todos, nos va a acabar. Pero ¿por qué hablaban así? Si Dios les mostró, inclusive Moisés les habla, pero ven acá, Dios está haciendo milagros con nosotros desde Egipto. Y les recordó la columna de lube, la columna de fuego. Dios está haciendo milagros desde Egipto hasta ahora. Ustedes saben que Dios se está obrando. Ustedes saben cómo esa gente quería matar a los que trajeron de doce. Dos, Josué y Caleb trajeron buenas noticias y dijeron nosotros podemos, nosotros podemos. ¿Por qué ellos decían que podemos? Porque estaban dentro del tiempo y el propósito de Dios, dentro de la forma y dentro del tiempo de Dios. Dijeron sí podemos, claro que podemos. Cuando las cosas nos salen bien, es cuando nosotros obramos de acuerdo al propósito. Si te adelantas, lo dañas. Si te atrasas, lo dañas. O sea, si en el momento que Dios nos dice, tomen el local, llegó el momento, nosotros nos detenemos, ahí viene, se hubiera perdido, lo hubiéramos perdido el local y hubiéramos fallado. Y ahora estuviéramos pensando, ¿qué será? ¿A dónde vamos? O tuviéramos un lugarcito chiquitito, sin futuro, porque el que tenemos es grande para el futuro y el presente y para el futuro, para expandirnos. En otras palabras, si actúas fuera del tiempo, es decir, después que Dios dice, actúen o antes de que Dios dice, actúen. Tómalo en cuenta por Dios. Tómalo en cuenta para casarte, para tomar carrera, para tomar empleo, para tomar profesión, para comprar el carro, para comprar la casa. Tómalo en cuenta para todo. Lo que Dios te diga es determinante. Es importante decir, yo creo en la palabra profética, pero tiene que saber que ninguna palabra profética desplaza la fe. Yo creo en que Dios habla y hace uso de nosotros mismos, nos usa para darte una palabra profética. Usa a otros hermanos que ni te conocen ni te dan una palabra profética, pero tú no puedes depender solo de que alguien venga y me dé una palabra profética, porque aún esa palabra sermosa tiene que contemplarla, compararla con lo que Dios ha dicho. Así que si alguien me viniera y me dijera, Dios te tiene las naciones para que pastorees en una nación muy grande donde vas a ser extraordinariamente, yo no me voy a mover por eso, porque Dios no me ha dicho eso. Y si alguien me lo dice de parte de Dios, yo tengo que estudiar esa palabra, pedir confirmación, orar, tomar tiempo para aclamar y decirle, Señor, háblame. Y lo enfatizo, creo en la palabra profética, pero la palabra profética ni desplaza mi fe, ni los propósitos de Dios. No, yo tengo que depender primero de Dios. Y la palabra es valiosa la que me han dado, pero la contemplo, la comparo con el plan original de Dios y el plan original del Señor para mí fue que yo estuviera aquí en San Pedro y hasta que Dios no me dijera a él mismo o a través de un profeta, pero que yo pueda confirmar que me vaya de aquí, yo no me iré, porque Dios me puso en este lugar. Entonces, cada uno de nosotros tiene que pensar en los ejemplos de los hombres de Dios cómo cometieron graves errores. Moisés se dejó llevar y va, esos espías traen palabras muy negativas. Entonces, Moisés los corrige y Moisés le dice, ustedes han estado olvidando lo que Dios ha hecho y entonces Dios, pero entonces ellos dijeron, bueno, entonces, ok, vamos a pelear contra esa gente y vamos a destrozarlo. En el capítulo, capítulo 1, 41, que fueron los versos iniciales que leímos, entonces, respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Oye esto, el pueblo dice, ay, 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 es verdad, nosotros fallamos, hemos pecado, entonces, está bien, vamos a pelear contra ellos. ¿Tú estás conmigo? Sí, está bien, vamos tú a pelear, vamos a pelear contra esos enemigos, pero ya eso ahí es como una especie de tranquilizar al viejo para que vean que nosotros estamos en obedecer, pero obedecer, ¿qué? Porque Dios no estaba de acuerdo con ellos y entonces, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y los preparasteis y os preparasteis para subir al monte y Jehová me dijo, diles, oye lo que le dice Jehová, diles a gente, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Ahí salieron, estaban fuera del tiempo y fuera de la manera de Dios y Dios le dice, no se metan, le va a ir mal, no se metan a pelear, no cuenten conmigo, entonces, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y les derrotaron en otras palabras y luego volvieron llorando, oye, volviste y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos de que Dios no nos escuchó habiendo desobedecido al plan, habiendo hecho lo que no procedía, tomando decisiones fuera del marco de la voluntad de Dios, luego nos van mal las cosas y luego entonces nosotros queremos atacar a Dios, decir que por culpa de Él cuando Dios dice, pero yo no te mandé a hacer eso, yo no te mandé a dejar de hacer, yo no te dije que dejara de hacer, yo te dije haz o no te dije que no, que hagas, te dije no hagas, entonces tenemos que obedecer, así que aquí encontramos un caso de un pueblo que estaba obrando a la manera de ellos, no a la manera de Dios y eso, eso fue una derrota que ellos pudieron haberse evitado, ellos pudieron haber evitado esa derrota, pero en la Biblia encontramos muchos otros casos de derrotas y de victorias de ese tipo porque la verdad es que el pueblo de Israel se metió en muchas ocasiones en eventos que Dios no lo había mandado a que se metieran y eso, eso nosotros lo vemos muy frecuentemente, vamos a ver un caso distinto ahora, en el libro de segunda de Samuel capítulo 5 encontramos a David, David proclamado como rey de Israel, vamos a ver ahora un caso diferente, un caso en el que David obró de acuerdo al propósito y al tiempo de Dios, recuerden que el mismo David con toda insunción y el poder y la obediencia y todo obró en ocasiones de manera indebida, una de ellas fue cuando quiso traer el arca del pacto a su reino acabado de tomar el gobierno y quiso traer el arca del pacto muy buena iniciativa pero no de la manera como Dios había preparado, podríamos decir que estaba dentro del tiempo de Dios pero no obró a la manera de Dios, es importante decir eso, podríamos estar dentro del tiempo de Dios y obrar a la manera inadecuada, un muchachito joven, una muchacha joven que ya siente que se va quedando, puede decir yo quiero meterme en un amor yo quiero meterme en un marido yo quiero tener un hogar y de repente se puede meter en el tiempo todavía apropiado pero de mala manera, el hombre y la mujer de Dios no actúa así, el hombre y la mujer de Dios analiza, piensa señor dirígeme que tú quieres para donde tú quieres que yo vaya que debo de hacer que dejo de hacer y que debo de hacer que debo dejar de hacer como lo hago porque nosotros vamos a obrar en el 2021 cuánto dicen amén por lo menos es mi oración señor permíteme dirígeme para obrar para actuar de acuerdo de acuerdo al tiempo de Dios y a la manera de Dios escriba eso por favor a la manera de Dios y en el tiempo de Dios David ahora primera de Samuel capítulo 5 nos encontramos con con David que es proclamado rey de Israel el ya ya David había sido ungido dos veces ahora pero todavía no estaba y ya habían pasado más de siete años y todavía David no había asumido el control los ancianos del pueblo fueron a Hebrón y buscaron a David y le dijeron mira Jehová te ha dicho tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel así que vamos toma el control toma el dominio y David era de 30 años oye que dice primera segunda de Samuel capítulo 5 era David de 30 años acuérdense que David es un prototipo de Cristo y Cristo comenzó su ministerio a los 30 años no les parece no es coincidencia es que todo está fríamente calculado por nuestro Padre Celestial Cristo comenzó su ministerio propiamente evangelístico de desarrollo de líderes de predicación del Evangelio a los 30 años justo 30 años tenía David cuando comenzó a reinar y reinó 40 años entonces David está ahora en el control ahora toma el dominio toma el control del gobierno del pueblo pero lo primero que tiene es que tiene que tomar a Jerusalén Jerusalén estaba habitada había sido invadida de nuevo Josué había tomado toda esa tierra pero el pueblo se había descuidado recuérdense que Saúl estaba en todo menos en lo que debía estar y se descuidó por lo tanto lo primero que tiene que hacer David es tomar a Sion tomar a Jerusalén y Jerusalén está tomada hay gente allí y no pueden ellos no puede David gobernar sin antes sin primero tomar a Sion o a Jerusalén y entonces es ahí donde David se propone que tiene que derrotar a los enemigos que estaban en esa tierra entonces David se propone hacer eso y cuando la gente los filisteos por ejemplo se dieron cuenta de que de que David estaba en el gobierno dijeron vamos a acabar con él vamos a derrotarlo vamos a destruir a David los filisteos se dispusieron a acabar con David de manera inmediata muchos dijeron vamos a acabar con David y y vamos a destruirlo pero David pidió dirección del Señor le dijo Señor que haremos que debo hacer no quiero hacer nada recuerdo las palabras de Moisés que en otro momento había dicho si tú no vas delante yo no iré así se habla así habla el hombre de Dios y la mujer de Dios como lo debo hacer en el tiempo de Dios y a la manera de Dios y entonces David está con en medio de esta situación los filisteos desde que David había sido ungido por rey sobre Israel subieron todos los filisteos para buscar a David y cuando David lo oyó descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refahín entonces consultó David a Jehová diciendo iré contra los filisteos los entregarás en mi mano y Jehová respondió a David ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos y la victoria fue contundente y los filisteos fueron derrotados en esa batalla que David había consultado pero los filisteos no estaban satisfechos todavía los filisteos no estaban en eso de quedarse tranquilo y volvieron nuevamente a atacar volvieron nuevamente a decir vamos a atacarlo y entonces David volvió a consultar a Jehová Jehová que hago ya los había vencido pero los filisteos se rearmaron y volvieron nuevamente para atacar a David la idea de los filisteos era ustedes saben que fueron pueblos muy necios contra el pueblo de Dios pero el que estaba al frente estaba conectado con Dios y estaba actuando la manera de Dios y en el tiempo de Dios y entonces David dijo que hago señor voy y peleo contra ellos y Dios le dijo no, no pelees de esta manera no salgas ahora hazlo de esta manera no era que no peleara sino le dijo no pelees de esta manera hazlo así y así y entonces los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refahín y consultando David a Jehová él le respondió no subas sino rodealos y vendrán vendrás a ellos en frente de las balsameras y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos explico lo que hizo el señor aquí fue no David no vaya a pelear igual la otra vez tú fuiste de frente y los venciste pero ahora no vayas no salgas de esa manera ahora tú lo vas a rodear vas a ir a rodearlo eso quiere decir vas a ir por detrás de ellos así que vamos a suponer que ellos ellos venían para que me entiendan más fácil vienen por 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 la carretera desde de Juan Dolio para acá pero ahora David ahora iba a hacer lo contrario le iba a dar la vuelta se iba a ir por el otro puente iba a ir a salirle por detrás y cuando ellos menos lo esperaban oye lo que sucedió Dios puso un sonido Dios creó un sonido como de marcha de un gran ejército oye como lo dice y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos y David lo hizo así como Jehová se lo había manifestado se lo había dicho e hirió a los filisteos desde tal sitio hasta tal sitio en otras palabras los filisteos llegaron a escuchar aleluya un sonido de un ejército así que ellos estaban esperando ellos estaban aquí esperando que desde Juan Dolio iban a venir el pueblo hebreo y de repente pero de repente pero es un grupo pequeño David apenas estaba tomando el gobierno el pueblo estaba muy reducido no tenía la capacidad de lucha y los filisteos lo sabían pero no tenían en cuenta quién estaba de parte del pueblo de Dios amén no estaban pendientes de quién estaba ni sabían las estrategias de Dios por cómo la van a saber porque no están no estaban conectados con Dios y se parece a los a los que estamos en la carne si estamos en la carne no podemos agradar a Dios ni saber lo que Dios nos está diciendo si Dios nos dice párate no nos paramos si Dios nos dice siéntate no nos sentamos no obedecemos y ni cuenta nos damos que no estamos obrando de acuerdo al propósito de Dios y las consecuencias entonces no dejan de llegar y muy duras sobre los que actuamos de esa manera y todos lo hemos hecho yo lo he hecho todos hemos obrado fuera del marco de la voluntad de Dios algunos hasta han llegado a perder la vida han llegado a perder posesiones han llegado a perder ministerios porque obraron fuera del marco de la voluntad de Dios pero cuando obramos dentro mira que interesante David dice no 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 como que va a ser ah ok entonces cada uno de nosotros debería imaginarse la presión que debería sentir el pueblo la gente presionando para que David hiciera las cosas a su manera podría haberle pasado David similar a lo que pasó con Moisés vamos a reconocer la tierra mándanos está bien uno de cada tribu la idea no estaba mal pero lo que pasa es que no era necesario no era necesario porque si ya Dios te dijo toma la tierra que hay que averiguar ya todo es falta de fe si ya Dios te dijo adelante con el ministerio si ya Dios te dijo procede entonces tú tienes que saber que Dios te dijo claro está tú tienes ministros alrededor de ti tú tienes líderes alrededor de ti tú tienes hermanos pastores que tienen que entender y que tienen que sentarte con ellos para no hacer la cosa sin dirección aunque Dios te haya hablado entonces plantea lo que Dios te ha dicho y dale tiempo es difícil la gente nos quiere dedicar un poquito de tiempo para ver como Dios me está dirigiendo y que es lo que Dios quiere y como Dios quiere que hagamos las cosas pero David le fue bien el pueblo filisteo creyó que había un ejército grande estaba oyendo una marcha oye eso lo dice lo dice literalmente cuando oigas una marcha así que al mismo Dios al mismo David le dijo cuando tú escuches como una marcha por arriba de los árboles una marcha de un ejército que parecía caballos grandes muchos caballos una marcha de un ejército grande los filisteos se quedaron asombrados ay mi madre no va a acabar esa gente viene son demasiado que es lo que pasa y en medio de esperar que la gente vendría por Juan Dolio ellos le salieron por detrás y lo vencieron y acabaron destruyeron sus ídolos destruyeron sus idolatrías y acabaron con los filisteos gloria a Dios porque habían obrado de acuerdo al propósito y al tiempo de Dios nosotros tenemos que ver cómo es que va Dios a glorificarse en medio de esta crisis estamos en un año incierto repito no se sabe qué es lo que va a traer el año cuando está comenzando el año tan mal el año pasado fue igual comenzó en pleno enero usted comenzó a oír de esto de esta pandemia desde que comenzó el año por descuido por situaciones que no fueron previstas de esa gente ya sean los chinos o los que sean que no tomaron las medidas de rigor para prevenir y las naciones que pareciera como si se hubieran puesto de acuerdo para armar algo así porque uno no entiende cómo es posible pero el año 2021 2020 comenzó de esa manera el 2021 está comenzando de la misma manera y quién sabe si peor porque hace un año no teníamos todos esos millones de personas que habían que han muerto por causa del coronavirus pero para los que aman a Dios no se trata de un año incierto yo no creo que voy a tener un año incierto yo creo que tengo mi vida en las manos del Señor y Él tiene los propósitos bien definidos conmigo cuántos dicen amén nosotros no vamos a tener un año de derrota independientemente de lo difícil que sea Dios sabe glorificarse en medio de la dificultad por lo tanto si yo actúo dentro del tiempo y dentro de la manera de Dios dentro del marco de la dirección del Señor nos va a ir bien me va a ir bien claro que sí yo lo que no puedo es salirme de ahí nosotros tenemos un año en el cual realmente tenemos unas situaciones muy anormales no sabemos cuándo volveremos a la normalidad la normalidad de poder viajar de disfrutar de un paseo de disfrutar de las relaciones de compartir con otros que duro nosotros cuántos de nosotros no teníamos viajes de todo tipo ministeriales y de descanso fuera del país teníamos el año pasado varios propósitos hermosos mi esposa y yo pero se fueron a pique sin embargo estamos vivos estamos de pie y Dios nos ha guardado el que ha querido el que persevere que permanezca de pie y que siga vivo nos ha dejado hay mucha gente que ha perdido la vida en esta pandemia pero también hay un montón de milagros muchos milagros de sanidades que se han producido en nuestro ambiente dos veces yo tuve efectos parecidos a lo que tuviera que ver con COVID y Dios me sanó aquí estoy delante de ustedes y después de eso ni una gripe me ha dado porque el Señor nos ha guardado y nos ha preservado yo no sé cómo terminará el año yo sé que es un año con muchas situaciones anómalas que tenemos que nosotros que enfrentar pero nosotros sabemos que el propósito de Dios se va a cumplir yo no creo que somos mira los que están sin Cristo dependen de las circunstancias yo lo siento por mucha gente por ejemplo que no teme a Dios lo siento por tantos europeos hay gente que no teme a Dios en todo el mundo pero pienso en una zona donde se han burlado literalmente de Dios en muchos países de América hay gente que teme a Dios pero en muchos gobiernos muchas naciones de Europa hay mucha gente que se burla de la fe que echa a un lado el nombre de Cristo pero que pasa cuando viene una enfermedad como esto ellos dependen solo de lo que diga el médico así que los que no aman a Dios depende de que dice el médico según lo que el médico diga todo es positivo o negativo el médico dijo se acabó entonces el que no ama a Dios no tiene un recurso que se llama fe ese recurso que es la fe es un recurso extra cuando los médicos dicen no más entonces tú dices bueno señor cuál es tu palabra y cuando Dios te dice esta es la palabra entonces tú crees aunque parece que te estás muriendo y aunque parece que ya no hay esperanza para ti si Dios dijo yes entonces es yes si dijo no es no así que los que están sin Cristo dependen de la circunstancia de lo que diga el médico de lo que diga el presidente de lo que diga Balaguer que es una expresión que muchos recuerdan los que son de otros tiempos y pero cuando tú estás en Cristo tú no dependes solo de la circunstancia tú tienes un Dios que está por encima de la circunstancia por encima total de las circunstancias por eso yo te digo no recibas el año 2021 como un año de incertidumbre recibelo como un año de propósito siempre que tú estés actuando de acuerdo al propósito y al llamado de Dios cree que tú estarás triunfando al final del 2021 yo creo que triunfaré yo creo que la iglesia se consolidará yo creo que hay mucha gente que no está dando muestra de fidelidad al llamado pero lamentablemente muchos se van a perder hay mucha gente que le ha dado la espalda a la iglesia al trabajo que la iglesia realiza pero se van a perder el privilegio de ver una iglesia triunfante como decía Lloyd en su último mensaje el 30 del mes pasado una iglesia triunfante no nos des la espalda querido hermano a esta congregación o a la si hay hermanos de otras iglesias no le des la espalda a la iglesia no le des la espalda al señor y sobre todo no le des la espalda sobre todo al señor pero no le des la espalda a la iglesia quiero enfatizar eso porque hay gente que no se ha descarriado pero que ya no se congrega ni está atento a las reuniones de esta vía por Zoom por las redes no está apoyando la iglesia pero porque si la iglesia es exactamente el instrumento que Dios usa para que se rescate al herido se sane al herido se liberte al cautivo hoy yo te pido darle apoyo a la obra de Dios que estamos realizando si estamos obrando de acuerdo al llamado entonces porque te deja de congregar porque te dejas de unir a lo que estamos haciendo únete a lo que estamos haciendo y desarrolla una gran iniciativa personal busca la manera de compartir tu fe busca la manera de extender el reino busca la manera de hacer tomar decisiones que expandan el reino de Dios pero recuérdate mi trabajo es creer que no se puede